Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al décimo quinto módulo del curso de griego antiguo desde cero en AcademiaLatin.com. Este módulo, décimo quinto, que vamos a considerarlo ya el módulo que cierra lo que se estudia, lo que se suele estudiar en bachillerato, selectividad en el instituto básicamente, incluso en las asignaturas más básicas de griego de la universidad, lengua clásica griego y todas de ese tipo. Y como digo, esto lo vamos a considerar la frontera entre el griego básico y ya el griego, vamos a decir, medio alto, ¿vale? O medio altito. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a mirar lo que se supone que hay que estudiar en el griego de bachillerato, pues realmente ni siquiera haría falta estudiar filología clásica, porque supuestamente en bachillerato hay que estudiar prácticamente todo, pero lógicamente en bachillerato no da tiempo a estudiarlo prácticamente todo como se supone que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente con este módulo ya vamos a terminar o podemos dar por terminado la parte terminada, la parte en la que ya conocemos lo que por lo general necesitamos conocer para terminar bachillerato, hacer el examen de selectividad y todo eso, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los adjetivos, concretamente los grados de los adjetivos y también los adverbios, principalmente los adverbios de modo y también los grados de los adverbios de modo, ¿vale? Entonces, como vemos otra vez, tenemos dos clases, la primera de ellas bastante larga, la segunda de ellas bastante corta, ¿no? Pero, lógicamente, las dos muy relacionadas, por eso las vamos a ver en este mismo módulo y luego, como siempre, tenemos frases. Al principio, bueno, no, en este módulo son todas, son frases sueltas, cortitas, bueno, alguna un poquito más larga, pero no hay luego el típico parrafito que solemos hacer porque, claro, es una cuestión tan específica que, bueno, no es normal que en un parrafito aparezcan diez adjetivos comparativos, suplativos y todo eso, ¿vale? Entonces, nada, nos vamos aquí a la clase treinta y dos, trigésimo segunda, adjetivos comparativos y superlativos y vamos a estudiarlo. Llegamos a la trigésimo segunda clase del curso de griego antiguo desde cero y vamos a estudiar los adjetivos comparativos y superlativos. Bueno, en principio, los grados de los adjetivos, pero, bueno, ya el grado positivo lo conocemos más o menos, de sobra, por tanto, nos quedan los otros dos, los comparativos y los superlativos. Para ello, tendremos que ver no sólo su morfología, que, bueno, realmente es lo principal, la morfología, pero también la sintaxis, ¿vale? Y como vemos, tenemos aquí un índice bastante largo porque esto que, en principio, o al menos en español, ¿no?, o en inglés, pues parece bastante simple. Incluso en latín es, vamos a decir, bastante simple. En cambio, en griego, vemos que no. En griego es bastante... o podemos decir que tiene su complicación, ¿vale? Ahora, lo que sí es bueno es que... o podemos decir que es bueno es que muchas de estas cosas salen muy poco, salen muy poco, muy, 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 muy poco. Por tanto, no es tan productivo, no es tan rentable aprenderlo, al menos dominarlo. Intentaré ir diciendo durante la explicación qué es lo más importante, qué es lo menos importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. Primero vamos a hablar de los grados del adjetivo. Esto, más o menos, se supone que lo sabéis de lengua española, pero, de todas formas, vamos a repasar. Como ocurre en español o en latín, los adjetivos griegos tienen tres grados. El positivo, por ejemplo, alto. El comparativo, más alto. Y el superlativo, muy alto, el más alto. ¿Vale? Entonces, positivo, comparativo, superlativo. Nos vamos a centrar en estos dos, comparativo y superlativo. El griego tiene en común con el latín, y a diferencia del español, la tendencia a la síntesis. Es decir, añadir morfemas a una raíz formando una sola palabra en lugar de usar varias palabras para decir lo mismo. Entonces, vemos que, por ejemplo, en español decimos más alto, o muy alto, el más alto. Mientras que, por ejemplo, en... Bueno, si todavía no lo sabéis en latín, vamos a decirlo en inglés, que eso se supone que sí lo sabéis, ¿no? Pues, por ejemplo, esto no sería more tall, sino que sería taller, ¿no? Y esto no sería most tall, o no sería the most tall, sino que sería the tallest, ¿no? Entonces, vemos que tienen... El inglés tiene esos sufijos específicos para, con una sola palabra, marcar estos dos conceptos, ¿no? Pues, en latín y en griego es igual. Sobre el grado positivo... Ah, no, aquí. Por tanto, habrá que aprender varios morfemas según el grado, comparativo, superlativo, del ángel. ¿Vale? Tenemos que aprender morfemas, igual que en inglés aprendemos er, est, pues, en griego tenemos que aprender muchos morfemas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sobre el grado positivo de los adjetivos, hay poco que decir, pues ya conocemos sus características principales. En cambio, tenemos que estudiar la morfosintaxis del comparativo y del, o de los, superlativo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por los adjetivos comparativos. La comparación es la expresión de la cualidad por referencia a otro en que también tiene dicha cualidad, ¿vale? Es decir, esta es una de estas definiciones que, bueno, que es difícil, porque, claro, el concepto es tan obvio que es muy difícil explicar lo obvio, ¿vale? Pero todos sabemos lo que es una comparación, por tanto, no vamos a hacer en cambio. Hay tres grados de comparación, superioridad, igualdad e inferioridad. Pues, por ejemplo, esto es más bonito que eso otro, esto es igual de bonito que eso otro, eso es menos bonito que eso otro, ¿vale? Básicamente. Con diferencia, el que más aparece es el de superioridad que tiene su, o sus propios, sufijos. Entonces, vamos a ver. Morfología de los comparativos. El grado comparativo de superioridad del adjetivo se forma en griego con un sufijo teros, tera, tero. Por lo que, como vemos, resulta un adjetivo de la primera clase. Y esto es importante. Independientemente de que el adjetivo original, en grado positivo, fuera de otra clase, ¿vale? Ya sabemos que en griego los adjetivos pueden ser de diversas clases, que sí, de este tipo, kalos, kale, kalon, o puede ser, por ejemplo, tajis, tajeia, tajino, puede ser un montón, ¿no? En cambio, una vez que añadimos el sufijo, independientemente del tipo que sea el adjetivo original, el comparativo siempre va a ser de este tipo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí. Sufijo comparativo de superioridad. La adición del sufijo teros, terateron, sobre la raíz tiene cierta complejidad, pero al menos sigue las mismas reglas en el comparativo y en el superlativo. Entonces, vamos a pasar mucha parte de esta clase explicando el comparativo, toda la morfología del comparativo, y luego cuando lleguemos al superlativo diremos, bueno, pues esto es igual que el comparativo, solo que con las características del superlativo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a pasar bastante tiempo primero con el comparativo y luego el superlativo será más fácil. Va a depender, ahora sí, del tipo al que pertenece el adjetivo positivo, ¿vale? Hemos dicho aquí que el dato comparativo de superioridad se forma con el sufijo teros, terateron, y en cualquier adjetivo, una vez que añadimos el sufijo, siempre es del tipo calos, kale, calón, ¿vale? Es decir, bueno, kale no, porque tenemos la alfa, ¿no? Alfa pura, porque es en ríe, pero me entendéis, ¿no? Entonces, tenemos aquí, va a depender, ahora sí, del tipo al que pertenece el adjetivo positivo. Es decir, según cuál es el tipo del adjetivo en grado positivo, el adjetivo original, tendremos que añadir siempre este sufijo, pero el sufijo se añade de forma diferente, vamos a decir, según el adjetivo original. Entonces, vamos a verlo, que es más claro que si estoy aquí dándole vueltas, ¿no? Para ello, cogemos siempre el tema de la forma neutra, ¿vale? El tema de la forma neutra, ¿vale? Que, como ya hemos dicho muchas veces, el neutro, al fin y al cabo, parece que es el tema puro, ¿vale? Cuando estábamos viendo la tercera declinación y todo eso, decíamos, al fin y al cabo, el neutro es la forma pura, ¿no? Pues por eso. Entonces, como vemos aquí, podemos tener adjetivos temáticos, ¿no? Tipo os-e, os-a-on, luego tenemos adjetivos en es-an-i y luego adjetivos en on-on, ¿vale? Entonces, vamos a ir explicando cada uno de estos tipos. Con los adjetivos temáticos, es decir, del tipo calós-cale-calón, eliminamos la ni y añadimos el sufijo comparativo. Sin embargo, entonces, pues esto que parece fácil, no es tan fácil. Sin embargo, por cuestiones fonéticas puede haber o no un alargamiento de la vocal inmediatamente anterior al sufijo. Entonces, vemos que la definición es algo compleja, lo vamos a ver más claro ahora. Esto va a depender de la cantidad de la sílaba anterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Por cierto, esto, si queréis quedar muy bien, esto se llama alargamiento de Wackernagel, lo que pasa es que esto luego, pues, se ha refutado o que no es exactamente así, pero bueno, soltáis el nombrajo y quedáis muy bien, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, de sofón, pues tenemos el nominativo vocativo-acusativo singular neutro, ¿no? Entonces, sofón. Ahora le quitamos la ni, hemos dicho quitamos la ni, nos queda sofón, ¿no? Y ahora, añadimos teros. Por supuesto, teros-tera-tero, ¿no? Siempre ponemos aquí el nominativo singular para no poner el enunciado entero. Y ahora, lo que tenemos aquí es que, si nos fijamos, o es breve, e es breve, o es breve. Es decir, omicron, épsilon, omicron, omicron. Entonces, este alargamiento de Wackernagel, o si lo queremos llamar así, o simplemente, ¿por qué ocurre esto? Es que en griego se supone que no era admisible, o como digo, se supone, que no era admisible una secuencia de cuatro vocales breves seguidas, ¿vale? Entonces, pues para romper esta secuencia de cuatro vocales breves seguidas, se alarga una de ellas. Y ahora tenemos breve, larga, breve, breve. Eso ya, pues, es mejor, ¿no? Que cuatro breves seguidas, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento de por qué ocurre este alargamiento, que de otra forma no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos sofon, la forma del nominativo vocativo acusativo singular neutro, le quitamos la ni, nos queda sofo, le añadimos el sufijo, y ahora si tenemos, como vemos, cuatro vocales seguidas, breves, tenemos que alargar la o inmediatamente anterior al sufijo teos. Bueno, entonces, sofóteros, no con omicron, eso no, sofóteros con omega. Y entonces rompemos la secuencia de cuatro vocales breves seguidas. Otro ejemplo, jalepón, pues jalepo, y sería jalepóteros, pues otra vez, tendremos aquí uno, dos, tres y cuatro, cuatro vocales breves seguidas. Eso no se puede, o en principio no se puede, por tanto, se alarga la o inmediatamente antes del sufijo. Pero, en cambio, tenemos aquí deinón, tenemos deino, y ahora tenemos deinóteros, y vemos que no alarga. ¿Por qué? Porque tenemos ei, tenemos un diptongo. Un diptongo se considera que es largo, al fin y al cabo un diptongo es breve más breve, largo, ¿no? Entonces, si tenemos un diptongo, sería largo, breve, breve, breve. Tres breves seguidas sí se puede. Por tanto, no alarga. O, por ejemplo, endoxo. Pues tenemos aquí endoxo, y vemos endoxóteros. Y vemos que aquí, en principio, es breve, breve, bueno, empezamos a contar desde aquí, ¿vale? Tenemos aquí. O desde el final, realmente deberíamos contar, ¿no? Breve, 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 breve. Y vemos que tenemos cuatro breves, y esta no ha alargado. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque, y esto, si te lo sabes ya en latín, y deberías sabértelo ya en latín, sabemos que cuando a una vocal breve, por ejemplo, aquí en este caso, cuando a una vocal breve le siguen dos consonantes, o una consonante doble, entonces, la sílaba se considera larga. ¿Vale? Entonces, esto se considera larga. Por tanto, tendríamos más o menos lo mismo que aquí. ¿Vale? Aunque sea breve, la vocal, pero la sílaba es larga porque le sigue, por supuesto, sabemos que xi es ks. Por tanto, tenemos dos consonantes. ¿Vale? Porque en latín, una sílaba es larga, si tiene una vocal larga, un diptongo, como en este caso, dei, o si la vocal, a la vocal le siguen dos o más consonantes juntas, ks, es decir, escrito con xi. ¿Vale? Entonces, creo que esto se ha entendido. Si no lo has entendido muy bien, también sería bueno que te lo repasaras en latín. Todo esto de cuando se considera que una vocal o una sílaba es larga, breve, todo eso. ¿Vale? Porque en griego es una cuestión no tan clara. En latín lo explicamos mucho, lo repasamos, lo practicamos, ¿no? Entonces, vemos que básicamente eso, ¿no? Esofóteros tenemos uno, dos, tres y cuatro, cuatro vocales, cuatro sílabas breves. Entonces, para romper esa secuencia se alarga la inmediatamente anterior al sufijo. Aquí lo mismo. Aquí tenemos un diptongo, por tanto, ya no son cuatro breves, porque el diptongo se considera largo, por tanto, es una larga y tres breves. Eso sí puede ser. Y aquí, aunque sean cuatro breves, pero esta le siguen dos consonantes, por tanto, se considera larga y, por tanto, no alarga. ¿Vale? Yo sé que ahí he mezclado un poco la cantidad silábica y la cantidad vocalica no es lo mismo, pero, bueno, no hace falta darle más vueltas. ¿Vale? Simplemente, esto es lo que más o menos tenemos que saber sobre el comparativo en los adjetivos temáticos. Bueno, esto va a ser igual también en los superlativos, como habíamos dicho, ¿no? Aunque sí hay algunas excepciones e irregularidades que, bueno, no las vamos a listar, no las vamos a aprender, simplemente para que lo sepamos, que puede haber excepciones e irregularidades. Por ejemplo, estenón, estenóteros. Y vemos aquí que se da una secuencia breve, 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 breve. Por tanto, ésta debería haber alargado. Es una excepción. O, por ejemplo, palaión, que es palaíteros. ¿Vale? Entonces vemos aquí que esto debería ser palaíóteros. ¿No? En cambio, pues, esa o parece que ha desaparecido. Pues, bueno, excepciones que, como digo, no hace falta memorizar porque, bueno, pasamos al siguiente tipo de adjetivos, los que son en es, en an y en i. Aquí se engloban los tres tipos de adjetivos, tipo aleces, aleces, ¿no? Con eta, con épsilon. Entonces, vemos aquí esto, como habíamos dicho, que, por cierto, si no te los, si no los recuerdas, pues, vas haciendo clic y los vas repasando. ¿Vale? Pero el tipo es para animado, masculino, femenino, neutro, melas, melana, melaina, melan, y el tipo tajis, tajeia, taje. ¿Vale? Entonces son estos tres tipos de adjetivos. El sufijo se añade directamente sobre la forma del neutro singular. Entonces, directamente, sin añadir ni quitar nada. Entonces, este tipo realmente es el más fácil. Entonces, por ejemplo, de aleces, con épsilon, ¿no? Que es la forma del neutro, aleces, alecesteros. Incluso si vemos que queda esta secuencia, vamos a decir, un poco rara. ¿Vale? Alecesteros. No es alecesótero ni nada de eso, sino alecesteros, directamente. Alecesteros. Pues ya está. Melano, otra vez, sobre la forma del neutro singular. Melano. Melanteros. Otra vez, no es melanótero, no. Melanteros, tal cual. Y oxís. Aquí, oxís, bueno, oxís sería oxís, oxella, oxí. ¿Por qué no usamos el ejemplo de tají, tajéa, tají? Porque este es irregular. Lo vamos a ver un poco más abajo. ¿Vale? Entonces, oxís, esto sería oxís, oxella, oxín. Por tanto, la forma del neutro sería oxín. Y sobre oxí, directamente oxí, teros. Entonces, oxítero. ¿Vale? Por supuesto, siempre teros, terateron. Y luego se declina también en plural, se declina en los demás casos, etc. ¿No? Bien. Y luego, tenemos los adjetivos en on, on. Del tipo sofron, sofron, es decir, con omega y con omicron para el neutro, requieren un alargamiento antes del sufijo. Pero, ojo, no un alargamiento compensatorio, como hemos dicho otras veces. No alarga la vocal, no es eso. Sino un alargamiento es como un infijo. Vamos a decir, ¿vale? Requiere un infijo antes del sufijo. De modo, o dos sufijos seguidos, si lo queremos decir así. De modo que tenemos que añadir esteros. ¿Vale? Entonces, tenemos teros, como siempre, pero tenemos que añadir este es también, que no está en la raíz del adjetivo. ¿Vale? Entonces, tenemos que añadir esteros, estera, esteron. ¿Vale? A la forma del neutro singular, como siempre. Entonces, por ejemplo, de sofron, pues será no sofronteros, o seizofronteros sería, sino sofronesteros. ¿Vale? Pues ya está. ¿Vale? Entonces, vemos que realmente los más complicados son los del tipo temático, ¿no? Cosa que pasa. Bien. Esos son los adjetivos comparativos, vamos a decir, más frecuentes. Los más frecuentes. O, como nos había pasado en la tercera declinación, que decíamos, bueno, vamos a ver los tipos más frecuentes, pero luego tenemos los tipos menos frecuentes, pero que estos tipos menos frecuentes aparecen mucho. ¿Vale? Pues más o menos es lo que nos pasa aquí. ¿Vale? Comparativos en íon, íon. Hay otro sufijo, hasta ahora hemos visto teros, terateron, entonces otro sufijo que aparece en menos adjetivos, pero que son de bastante frecuencia. ¿Vale? Que es íon, íon. Entonces, íon con omega para masculino o femenino, íon con omicron para el neutro. Tienen el problema añadido de que suelen suponer irregularidades fonéticas o incluso una raíz diferente a la del grado positivo. Sin embargo, lo normal es que vengan en el diccionario. Por tanto, si nos apareciera una de estas formas u otras, o sea, estos no son todos, ¿vale? Estos son los que yo considero más frecuentes, los que sí que deberíamos más o menos aprender. ¿Vale? O que nos suenen al menos. Si nos saliera cualquier otro, pues lo buscaríamos en el diccionario y nos vendría directamente. Esto es el comparativo de tal adjetivo. Entonces, entre los más frecuentes encontramos lo siguiente. De agazós, pues bueno, agazós en principio debería ser algo así como agazóteros. Pero no, no es agazóteros, sino beltión o también aménon. ¿Vale? Entonces vemos que, por supuesto, la raíz es totalmente diferente. Que puede ser tanto éste como éste. Son dos raíces diferentes. Hay dos formas de hacer el comparativo de agazós. Ninguno tiene la raíz de agazós. ¿Vale? Luego, cacós, cación, calós, calión, que vemos con doble lambda. ¿Vale? Entonces ahí también hay una irregularidad fonética. Megas, mateson. Más o menos podemos identificar que la raíz se parece, pero no es exactamente igual. Óligos. Sí, estamos aquí. No me he saltado nada. Óligos, elacton. ¿Vale? Entonces tenemos, otra vez, una raíz que en principio parece que es diferente. Polís, pleion. Y, bueno, quizá podríamos pl, pl, bueno. ¿No? Y tajís, que habíamos dicho al principio. Vamos a poner el ejemplo con oxís, porque no podemos usar tajís porque tajís es irregular. ¿No? Entonces vemos que es zactón, no es tajíteros. ¿Vale? No es tajíteros, sino que es zactón. ¿Vale? Entonces vemos que, de hecho, incluso en algunos casos, íon, 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 pero aquí no tenemos íon, sino que directamente es on. Aquí no tenemos íon, sino que directamente es on, etc. ¿No? Entonces vemos que hay irregularidades fonéticas, raíces diferentes, lios. Lo bueno, como digo, es que si nos aparecen, nos vienen en el diccionario directamente. La declinación de un comparativo de este tipo es como la de sofron, sofron, aunque pueden presentarse formas alternativas en algunos casos. Esto es una de las cosas que yo considero que no son productivas a aprender, por tanto, ni siquiera voy a poner la tabla aquí. En cualquier caso, como digo, es como la de sofron, sofron, con algunas particularidades, pero bueno. Entonces, esa es la morfología de los comparativos. Ahora vamos a ver la sintaxis de la comparación. La sintaxis de la comparación en griego es muy similar a la que tenemos en latín. Comparativo requiere algo respecto de lo cual se está haciendo la comparación. Eso es lo que llamamos el segundo término de la comparación. Aquí hay también diversa terminología, según cómo se haga el análisis, etc., según lo más o menos frikis que seamos, pero este término, o sea, este nombre es seguro, es algo con lo que no podemos equivocarnos nunca. Esto más o menos engloba todas las posturas. Por tanto, esto está bien, segundo término de la comparación. Puede expresarse principalmente de dos formas. La primera es mediante un genitivo partitivo. Todavía no hemos visto de forma detenida la sintaxis de los casos. Eso lo haremos ya en el siguiente nivel. Hemos dicho que este módulo es el último módulo de lo que consideramos bachillerato y selectividad. Ya cuando empecemos la siguiente parte del curso, que es ya lo que es más avanzado que bachillerato y selectividad, pues ya veremos de forma más detallada la sintaxis de los casos. Hasta ahora, pues en el primer módulo habíamos dicho, bueno, el genitivo normalmente complemento del nombre, el acusativo normalmente objeto directo, el nominativo normalmente sujeto, etc. Y habíamos dado las pautas generales que serán el 95% de las veces. En siguientes módulos, pues iremos viendo más detalladamente todas las cosas que puede ser el nominativo, todas las cosas que puede ser el acusativo, el genitivo, etc. Entonces, la primera es mediante un genitivo partitivo. Se llama así. Un genitivo partitivo, es decir, un sustantivo en genitivo. Sin preposición ni partícula. Esto es importante porque en español vemos que la plata es más barata que el oro. En español necesitamos este que. En griego, en cambio, es árguiros eutelesteros esti hrisu. Y vemos que el oro es directamente hrisu. ¿Vale? Y no ponemos ninguna partícula que equivalga a este que. ¿Vale? Entonces, árguiros eutelesteros esti hrisu. Hrisu, entonces vemos que está en genitivo, ¿no? Esto es de hrisos hrisu. Entonces, genitivo, pues ya está. Que el oro. La segunda es mediante la partícula e. Ojo, no confundir con el artículo, no confundir con el pronombre relativo. E. Vemos que espíritu suave. Y el acento, ¿no? Y el sustantivo, en el mismo caso que lo primero. Sea lo que sea lo primero. ¿Vale? Entonces, bueno, por cierto, todo esto, el segundo término de la comparación, hrisu. ¿Cómo se analiza sintácticamente? Pues rayita y pondremos el segundo término de la comparación. ¿Vale? Así se analiza sintácticamente hrisu. Entonces, la segunda es mediante la partícula e y el sustantivo, en el mismo caso que lo primero, con lo que se está comparando. Entonces, por ejemplo. Entonces, ya lo tenemos aquí. E. En tois allois. Es decir, más y mayores y mejores son los peces en este mar que en los otros. Y ahora, vemos. En el mismo caso que lo primero. Entonces, ¿qué es lo primero aquí? Vemos que esto está en dativo porque se está comparando mejor en este mar que en los otros mares. ¿Se entiende, no? Entonces, como esto está en to de to colpo dativo, entonces será en tois allois dativo. ¿Vale? Entonces, por eso, en el mismo caso que lo primero. Sea lo que sea lo primero. Que puede ser distintos tipos de sintagmas. En este caso es un sintagma preposicional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a subir un poquito más. Además, ocasionalmente, podemos encontrar ante el comparativo una palabra en dativo que gradúa la comparación. Es decir, por ejemplo, chalcos polo eutelesteros esti chrisu. Es decir, el cobre es mucho más barato que el oro. ¿Vale? Esto en latín sería un hablativo. En griego, como no existe el hablativo, pues está en este caso en dativo. ¿No? Entonces, este polo es... el cobre es mucho más barato que el oro. ¿Vale? Pero vemos que es un dativo, prácticamente un dativo adverbial. ¿Vale? Esto casi lo podríamos considerar simplemente un adverbio, aunque aparentemente sea un dativo. ¿Vale? Y claro, vemos que por lo demás no nos hace falta ningún dativo aquí, en esta oración. Bueno, simplemente aparece un dativo porque, eso, como digo, ya está fosilizado. ¿No? Que simplemente aparece en dativo para decir esto es mucho más barato que el oro, etcétera. También podemos encontrar algunas veces la comparación de superioridad formada de manera perifrástica, igual que en español, con Madlon más adjetivo positivo. Esto ocurre esencialmente cuando un adjetivo no tiene un comparativo sintético por razones morfológicas o las razones que sean. ¿No? Entonces, igual que en español decimos más barato, pues en griego algunas veces puede salir Madlon más adjetivo positivo. ¿Vale? Pero lo normal es que salgan los comparativos sintéticos. ¿Vale? Entonces, vemos manera perifrástica, es decir, con más de una palabra. Sintético es sintético. Todo junto. ¿No? Bien. Entonces, esa es la comparación de superioridad, que como hemos visto, es lo más frecuente. Ahora vamos a ver la comparación de igualdad. Tanto la comparación de igualdad como la de inferioridad se expresan mediante recursos léxicos. Recursos léxicos es otra forma de decir mediante varias palabras. No una sola palabra, sino varias palabras con adverbios, partículas. Es decir, no morfológicos. Morfológicos es mediante sufijo. Teros, íon, etcétera. Ambas son mucho menos frecuentes que la de superioridad, por tanto, pues, bueno, no es tan importante como lo otro. La igualdad se expresa mediante secuencias como las siguientes. Jutos, más adjetivo positivo, más e, más segundo término. Ojosos, más adjetivo positivo, más tosos, más segundo término. ¿Vale? Bueno. Comparación de inferioridad. La inferioridad se expresa también por medios léxicos con secuencias como las siguientes. Entonces, heton, es decir, menos adjetivo positivo que lo que sea. ¿Vale? Entonces, pues, ya está. Luego, el comparativo intensivo. Esto es otra cosa un poco aparte. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El comparativo intensivo, igual que el latín, podemos tenerlo en griego que un adjetivo comparativo no tenga segundo término de comparación. Entonces, un adjetivo comparativo no tenga segundo término de comparación. Entonces, aparentemente hay una contradicción. Porque, claro, si un comparativo, hemos dicho que es algo que se compara con otra cosa, con el segundo término. Entonces, ¿qué pasa si nos aparece un comparativo sin segundo término? No puede haber comparación. ¿Qué está pasando? Entonces, por tanto, no es un comparativo per se, sino lo que llamamos comparativo intensivo o comparativo absoluto. Lo traducimos de cualquier forma que añada intensidad sobre el grado positivo, pero sin que llegue a ser un superlativo absoluto, que lo vamos a explicar un poquito más abajo. Entonces, por ejemplo, eisofóteros. Es decir, eres... Y vemos que esto sería eisofos, sería eres sabio. Pero eisofóteros no es eres más sabio, porque sería eres más sabio que qué. Entonces, eres algo sabio. Entonces, le estamos dando algo más de intensidad. O eres bastante sabio, eres demasiado sabio. Según un poco el contexto, según lo que quede bien. Entonces, ese es el comparativo intensivo. Tampoco es súper frecuente, pero bueno. Básicamente, cuando nos aparece un comparativo sin segundo término. Entonces, será un comparativo intensivo. Con eso, hemos terminado los comparativos. Ahora vamos a ver los superlativos. Como ya no sabemos todo lo de los comparativos, los superlativos ya son bastante más fáciles. ¿Vale? Los superlativos pueden ser relativos, por ejemplo, el más alto, o absoluto, por ejemplo, muy alto o altísimo. Entonces, vamos a ver. Morfología. Primero, la morfología. En griego, la morfología de ambos tipos, relativo y absoluto, es idéntica. Entonces, vemos que en español el relativo es el más alto, mientras que el absoluto es muy alto o altísimo. ¿Vale? Entonces, vemos que son dos tipos. Se construyen de forma distinta en español. En griego se construyen de forma igual. ¿Vale? Y va a ser por el contexto y por la sintaxis, si va a ser de un tipo o de otro. Entonces, además, como vamos a ver, los procedimientos son análogos a los de los comparativos. Lo que hemos dicho, ¿no? Que, básicamente, en vez del sufijo teros, tera, teron, tendremos el sufijo tatos, tate, taton. Pero, por lo demás, todas las reglas que hemos dado para la morfología del comparativo también se van a aplicar aquí. Entonces, resulta un adjetivo de la primera clase, del tipo calos, kale, calón, independientemente de que el adjetivo original en grado positivo fuera de otra clase. Como hemos dicho, la morfología es similar a la de los comparativos, solo que con el sufijo superlativo, tatos, tate, taton. Por tanto, tendremos los siguientes ejemplos. Y aquí ya no lo voy a explicar porque, como digo, es lo mismo, simplemente, que con tatos en vez de teros. Entonces, vemos sofón, sofotatos, y como tenemos una secuencia de cuatro breves, por tanto, se alarga la inmediatamente anterior al sufijo. Sofotatos, con omega, otra vez aquí, alepótatos, deinótatos, endoxótatos, alecéstatos, melántatos, oxítatos, y luego sofronéstatos. Entonces, vemos que es igual, es igual simplemente que con el sufijo tatos en vez del sufijo teros. Por supuesto, también tenemos los superlativos irregulares caracterizados por el sufijo istos, iste, isto. Entonces, igual que en el comparativo teníamos íon, íon, omega, ómicron, aquí tenemos istos, iste, isto. Entonces, de agazós, beltistos, aristos, caquistos, caldistos, mevistos, oligistos, pleistos, tajistos. Entonces, vemos que, otra vez, tenemos algunas raíces irregulares, aquí no tenemos tratamientos fonéticos raros, no especialmente, porque istos es más estable que este íon, que parece que tiene esta yod, y ya hemos dicho yod, problemas. Luego vemos que, por ejemplo, de tajís, el comparativo era zácton, mientras que en el superlativo sí tiene la misma raíces. Entonces, bueno, hay algunas irregularidades, luego habíamos visto que era ameinon, en cambio es aístos, pero beltistos sí que se corresponde con beltíon, por ejemplo. Entonces, vemos que hay cosas raras, siempre hay cosas raras, pero, otra vez, esto también nos debería venir en el diccionario. Entonces, la morfología de los superlativos, ya la hemos visto, más o menos igual que la de los comparativos. Vamos a ver ahora la sintaxis, no me cabe todo, entonces, sintaxis de los superlativos. Como hemos dicho, los superlativos pueden ser relativos o absolutos. Solo los relativos, por su propia naturaleza, tienen un segundo término de la comparación que se expresa en genitivo. Entonces, esto nos tiene que sonar. Por ejemplo, halkos eutelestatos esti metallon. Aquí me falta un acento. El bronce es el más barato de los metales. Y ya sé que, bueno, metallon en griego no significa exactamente metal, pero nos entendemos, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, halkos eutelestatos esti metallon. Entonces, aquí debería haber un acento. Bien, el bronce es el más barato de los metales. Pues ya está, ¿no? Es el más barato de los metales. Es decir, de los metales, de todos los metales, oro, plata, etcétera, pues el bronce es el que más. Entonces, superlativo. Por eso, el que más. El superlativo absoluto, a veces llamado elativo, pero bueno, ese es un nombre ya un poco pijo, sería el equivalente al comparativo intensivo. Esta vez sí lo expresamos en su máximo grado. Es decir, eisofótatos. Eres muy sabio. O eres sumamente sabio. Pues ya si somos muy pedantes, eres sapientísimo. Y eso, ¿no? Pues es el equivalente al comparativo intensivo, pero ya en su máximo grado. Habíamos dicho que antes era, eres bastante sabio, eres demasiado sabio, pero no llegaba al máximo. Aquí sí es ya el máximo. ¿Vale? Además, un superlativo puede ir precedido por la partícula hos, que le da el significado de lo más, lo que sea posible. Por ejemplo, hospleistoid. Es decir, los máximos posibles. ¿Vale? Igual que con los comparativos, podemos tener un superlativo analítico con malista más el adjetivo positivo. Y el superlativo de inferioridad se forma siempre con equista más adjetivo positivo. Es decir, esto sería, por ejemplo, el más lo que sea o esto sería el menos lo que sea. Bien, pues con esto, ahora sí, hemos dado un buen repaso a los grados de los adjetivos que podemos complementar en la siguiente clase con algo de teoría de los adverbios. Entonces, vamos a ver que muchas de las cosas que hemos dicho aquí las vamos a recuperar en la siguiente clase. Por eso la siguiente clase va a ser bastante corta. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de Griego Antiguo desde cero en AcademiaLatin.com. Si vas a AcademiaLatin.com barra Griego Antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero, hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más, si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es AcademiaLatin.com barra Griego Antiguo.